La piedra de los sueños. El viaje al corazón. Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un joven llamado Luca, quien era conocido por su gran curiosidad. Desde pequeño, había soñado con descubrir lugares misteriosos y aprender los secretos ocultos del mundo. Lo que Luca no sabía era que muy cerca de su hogar, en el corazón del bosque, existía un secreto ancestral que cambiaría su vida para siempre. Una tarde, mientras exploraba un sendero que nunca antes había visto, Luca encontró una piedra brillante en el suelo. Era pequeña, pero emitía una luz cálida que lo atraía irresistiblemente. Al tocarla, un viento fuerte comenzó a soplar y las hojas del bosque parecieron susurrar su nombre. De pronto, frente a él apareció un anciano de barba larga y ojos que reflejaban siglos de sabiduría. Has encontrado la piedra de los sueños, dijo el anciano en voz baja. Este es un objeto muy poderoso, Luca. Con ella, podrás viajar a cualquier lugar que imagines, pero debes tener cuidado. Cada viaje tiene un precio, y no siempre es fácil regresar, sin dudarlo. En un parpadeo, Luca tomó la piedra y, cerrando los ojos, deseó viajar al lugar más misterioso del mundo. En un parpadeo, se encontró en una vasta llanura de colores vibrantes y cielos que cambiaban constantemente de tonalidad. Era un mundo de ensueño, lleno de criaturas fantásticas y paisajes que parecían sacados de los cuentos más imaginativos. Durante días, Luca exploró ese extraño lugar, pero pronto se dio cuenta de que no había ningún camino de regreso. La nostalgia por su hogar comenzó a crecer en su corazón. Desesperado, buscó una manera de volver, pero la piedra de los sueños parecía haberse apagado, y el anciano ya no estaba para guiarlo. Un día, mientras descansaba junto a un lago de agua cristalina, una joven misteriosa apareció. Pero, llevaba un collar con una piedra idéntica a la que Luca había encontrado. Yo también fui atraída por los secretos de este mundo. Le confesó. Pero la única forma de regresar es dejando atrás tu mayor deseo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Luca meditó profundamente. Sabía que su mayor deseo había sido explorar lo desconocido. Pero ahora comprendía que lo más valioso no eran los lugares a los que llegaba, sino las personas y los momentos que había dejado atrás. Con un suspiro, entregó la piedra de los sueños a la joven, y en ese instante sintió como todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su pueblo, justo en el mismo sendero del bosque. El anciano estaba allí, sonriendo con amabilidad. Lo has entendido, dijo con un guiño. A veces, los mayores misterios están dentro de nosotros mismos. Desde ese día, Luca siguió explorando. Pero ahora sabía que no importaba cuán lejos viajara, siempre llevaría consigo el más importante de los secretos. La capacidad de encontrar maravillas en lo cotidiano. Y así, su curiosidad nunca cesó, pero su corazón siempre supo dónde estaba su verdadero hogar. A veces, los mayores misterios no están en lo que descubrimos, sino en lo que aprendemos a dejar atrás.